No lo sé, no lo sé. 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 Cosas muy importantes. Entonces, eso a mí me enamoraba desde pequeña. Lo que sucede es que cuando yo tenía mi sentido, pero mi vida es ilciamenco y mi carrera es ilciamenco. Es posiblemente en alguna ocasión y ese tipo de cosas, pero a mí me enseñó que la libertad es lo más importante a la hora de crear, es el mejor aliado. La libertad y el poder tener alas para el plato. Pero en el emite flamenco, ¿te ha costado o tenías un referente de... Cántalo, cántalo, cántalo. Es que necesitamos audio. Gracias. 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 . Así que le damos el micro para que ella haga la presentación de su nuevo lanzamiento discográfico que sale justamente mañana, día 22 de febrero. También os hablará, como no, de la espectacular gira que tiene. En agradecimiento, como no, también al suyo discográfico, Conce Music, que está también presente en esta rueda de prensa. Estrella, tú eres la protagonista. Muchas gracias. Bueno, pues claro, estoy aquí a tu disposición. Y a echar un plato con vosotros, a contaros lo que significa este nuevo trabajo, que para mí es, pues de alguna manera es un abrazo a la música que hacía con mi padre. Fue el último trabajo que hicimos juntos. Pasión colorido, que es el que tiene nuestra copla, nuestro género que es música que salía de las azoteas, de las escaleras. Y se, para mí está lleno de sentimientos y de emociones. De presaña y sin las ataduras, sin el hermetismo y sin el, los problemas que tenían otros intérpretes. Cuando hablo de estas mujeres, hablo de las grandes intérpretes que hemos tenido. Por recordar por encima algunas, pues desde Raquel Meyer, Estrellita Castro, la figura de Imperio, para mí la figura. Es del que me siento muy orgullosa de poder compartir, ya te digo, como os digo, como decía antes, y recordar esas madres, esas abuelas, esas mujeres, esas amas de casa, algunas, otras no, otras tenían sus profesiones, pero también eran mutiladas de un trágico, ¿no? Siempre ha tenido mucho de un desamor. O la propia vida es un, para mí es un reto. Expresarse es muy importante, porque ya no solamente con libertad, y el madrina, como hace poco le contaba a mi amigo Julio, Julio Bravo, de a veces estábamos hablando, y digo, Julio, que hay veces que yo me paro a pensar en Madrid, empezando por estas cosas que ya hoy en día deberían de ser normales y deberíamos de entenderlas como algo... No podía cantar el... Cualquier otra, La Loba, de Marifé, o... Pero no por nada, sino porque entre ellas tomaban esas canciones como banderas, como amuletos. Decía, tú veías salir a cantar a Marifé la Loba, tú veías a Miedo, cantar a Lola Flores Miedo, y eso era un... Sabía que te estaba contando algo. Necesitaba contarte algo, no es una cancioncita, normal. Al flamenco le pasa lo mismo. Es un disco que... Me gustaría mucho que lo cogiera la gente, las familias, en suyo hacer este disco, y que siendo honesta, como les decía al principio, el flamenco, al cual me... ¿Quién no lo ha pasado mal en la vida? O sea, tú conoces a alguien realmente que no haya... La copla va cambiando como todo, como los tiempos, como nosotros, como... como cambiamos las personas, como cambiamos. Hablar de este tipo de cosas que hemos hablado hace dos minutos, tres minutos, no podríamos hacerlo en otro momento en Madrid. ¿Te imagináis ese Madrid de lo... Tenemos las mujeres voz y votos, podemos opinar, nos queda mucho por hacer. El hombre... Al público, a la gente, al ciudadano de a pie, realmente sensato, no lo suele... No lo puede engañar, sí, como así. Y el mismo es el que va contando... Y va a ver qué punto, si tú le permites decir eso, si se entiende, si lo discutimos, no hacemos un diálogo... Y... Y le dejamos a la gente que hace lo que es. Me atenderá a decir que no es... Para mí la libertad no es hacer lo que tienes, lo que te da la gana. No te viene en gana. Para mí la libertad no es hacer lo correcto. Otra cosa es que cada uno tiene su concepto. Sus propios... También. Tengo mucho... Ejercicio y mucho... Y ellos que son una que sale con... Moderna, con mucho antes, te va a ir a decir lo más genial, pero lo que justamente te da todo, no te perecerá en un poco. Se hace lo que hace el artista y me encanta que haya sido con vosotros este disco de copra, porque además me han hecho una promoción maravillosa. Y disfrutaba mucho con este proyecto. Y para mí, este proyecto me devuelve aquella idea de trabajar con mi padre en la leña. Te gira con Lola Flores muchísima cantidad de años y con los mejores. Tienes detrás a quien más quiero en mi vida, que es mi madre, Aurora, mi tía Victoria, mi familia, mis tíos, son los que... Lo que más quiero en mi vida, mis hijos, mi familia, mi marido, mi... eso es lo que más me alimenta a mí, mis amigos, la gente que más quiero, que les guste este trabajo, pero este trabajo para vosotras dos y en concreto para la abuela Rosario por enseñarme a quererla acoplada como a mí misma. Muchas gracias. ¿A dónde vamos, Ángel? Una pregunta a la compañera y a la que señalizamos. Por la noticia que se conoció esta semana de la petición del Ministerio acerca de una intervención de la ASGAE, ¿qué crees que... ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación y cómo crees que se podrían solucionar las cosas? Y así le quiero llamar yo, el capitán Isidro Muñoz. Y... Él ha intentado seguir esa línea, intentar quizás... Mi música cada vez tiene menos banderas, menos patria, menos... Mi padre realmente me inculcaba sobre este trabajo porque, por lo demás, era interesante para él volver al sonido popular de las bandas. Sentido que no fueran excesivamente dramáticas o excesivamente... aunque si no fuera un extremo u otro... ...hacia el arte elevado al cubo, como decía él, cada vez entendía menos y se podía dar menos con la gente que consideraba que su arte estaba elevado de una manera especial. Gracias. 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 La copla es un género que es inconstante, aunque pueda parecer muy repetitivo. Soledad, soledad del río, soledad, tus brazos oscuros buscan todos los míos, soledad, soledad del agua, soledad, y al borde de tus labios, de tierra y de fragua, soledad. Algo así. Quedos deuda y aquí estamos con Estella Morente y su copla, que es una palabra única, pero que dice mucho. Estella, dime a ir a la verdad ni cosas. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí hablando con un auténtico privilegio poder cantar este repertorio, porque es un repertorio mágico, que se lo hemos escuchado a los mejores de género y lo han hecho como nadie. Entonces, para mí era un reto, pero a la vez, como no me lo he planteado como un homenaje o como un… es simplemente un… hay ganas de morar. Con lo que a mí me gusta hablar… Lo que sí que tenía que pedir es que al final de nuestro programa cumple este fin de semana un año. Más magnetismo del flamenco actual y que vuelve tras unos años de silencio, pero un copla. Eso sí que nos ha sorprendido. Y con doce, nada. ¿Qué significa esto para mí? Bueno, yo creo que es como nos sucede a todos, ¿no? O con el paso del tiempo, porque uno lo va anunciando cada vez más. Y en este caso tengo un ritmo que nos queda mucho por hacer. Creo que es un buen momento para poder cantar un repertorio…